bueno como están en esta oportunidad vamos a trabajar en estas figuras geométricas que no tiene complicación alguna es solamente hacer un entrenamiento se podría decir para la gente está iniciando en función 360 tenemos el espacio libre este espacio lo que yo siempre hago en marca del origen están nuestros tres planos yo podría elegir cualquiera de estos planos porque después puedo rectificar la posición del modelo 3d con volumen no cierto en el plano que yo necesite entonces creo un boceto lo dibujar en ese plano acá lo importante que hay que saber que tenemos una medida de 100 y tenemos dos perforaciones ahí que los sirven eso en realidad es un granulado que se hace automático en función 360 entonces vamos a crear un granulado una granura por el granulado de centro a centro se marca un punto y después acá ahí pueden ver que aparece 125 a medida que yo voy avanzando hacia la izquierda y acá dice 100 en el modelo entonces yo podría colocar 100 y hago el granulado entonces letra D para rectificar tenemos 100 correcto acá tenemos un radio no cierto de 25 el radio 25 con la letra C hacemos las dos perforaciones que están acá que serían de diámetro 20 ok letra C nuevamente 20 tenemos eso ahora vamos a crear una línea de este punto hacia arriba línea con línea constructiva entonces aquí tenemos la línea temporal que esté a 90 grados y después letra L la misma línea también con la longitud que ustedes necesiten letra D la colocamos a la línea inclinada versus la que está en la vertical y aquí colocamos los 30 grados que los solicitan después con la letra L nuevamente vamos a hacer esta línea que está en diagonal con 40 grados inscritos entonces del mismo punto línea letra D y ahí colocamos 40 grados entonces tenemos dos ángulos no cierto y ahora para que lo sirve para poder determinar el punto de este reanudado que están que está arqueado no cierto entonces aquí lo importante es este arco que pasa por el centro que tiene radio 90 entonces crear un arco pero ocupamos la segunda alternativa que yo tengo acá también entonces para colocar un acceso directo marca los tres puntitos y marca la primera alternativa los tres puntos entonces se tiene un acceso directo y esto es para cualquier herramienta de fusión entonces ahí lo ubicamos y yo tiramos un arco ahí pasante cierto ahí está letra D y acá tiene que ser 90 entonces ahí está el punto geométrico que sería ese punto de acá desactivamos la línea constructiva porque vamos a hacer un círculo no cierto que tiene 7,5 radios o sea aquí tenemos 15 de acá igual tenemos 15 entonces letra C D colocamos 15 ok ahora que tenemos eso acá tenemos un arco otro arco otro arco entonces hay que hacer 4 arcos que no con esta herramienta voy a hacer voy a acercar acá aquí tenemos uno no sé si se marcó creo que no vamos a hacerlo nuevamente ahí tenemos uno aquí cometí un error porque lo dibujé mal entonces vamos a hacerlo nuevamente ahí sí no importa que esté pasante da lo mismo y después damos uno no es cierto que que nace de este radio 20 entonces vamos a hacer una circunferencia de arriba y colocamos el diámetro 40 y nuevamente utilizamos la herramienta bien ahí estaría listo el dibujo ahora le echate bueno acá uno podría eliminar algunas cosas incluso si quieras pueden dejar así porque en la excursión que determinan las áreas que se necesita para borrar por ejemplo pero uno lo deja lo empieza a limpiar esto para que quede quede mejor y no se cometan errores yo creo que faltaría eso faltan los empalmes que hay un empalme de radio 8 entonces empalme ahí colocamos 8 enter y falta el empalme de radio 20 que está acá entonces aquí colocamos 20 bien tenemos el dibujo geométrico esto que está acá botón derecho lo podemos sacar ya ya concluido su objetivo y terminamos el boceto ahora tenemos que exclir con la letra D entonces simplemente marcamos le damos una extrusión yo aquí coloco una extrusión simétrica con esta herramienta y colocamos unos 5 milímetros expresores con una pieza de 0 de 5 aceptar ahí estaría nuestra pieza ahora tenemos que rectificar cómo se ve en el espacio porque si yo coloco frontal ese es el arriba entonces esta flechita buscamos definir la distancia desde arriba y este es el frontal y ahí aparece como izquierda entonces botón derecho definimos como el frontal entonces ahí ya prácticamente estaría listo lo que tenemos que hacer ahora porque supongamos que es una pieza y hay otras piezas que lo acompañan para ensamblar esto está en cuerpo y en el cuerpo no se puede ensamblar esto lo podríamos transformar en un componente y este componente le pueden cambiar el nombre como placa vamos a cerrar hacen doble clic ahí placa no se escribió ya placa y la dejamos fija el espacio para que no se mueva entonces ahí estaría listo nuestro nuestro diseño muy sencillo pero efectivo así que muchas gracias por su atención más de la anunción de apps qu